Que nosotros hoy estemos señalizando la casona Bacchichironi con estas señales que verdaderamente van a dar cuenta de lo que aquí pasó, tiene que ver profundamente con el interés que tenemos en que la memoria sea una memoria activa, en que verdaderamente en este lugar podamos estar paseando, podamos estar circulando, pero sabiendo qué es lo que acá ocurrió y qué es lo que acá no tiene que volver a ocurrir nunca y de qué manera en esta provincia, en esta ciudad capital de Viedma, vamos a estar siempre pensando en el presente y en el futuro con una característica diferente y muy despegada de aquel pasado que todavía nos duele, que nos duele tanto, que cuando cantamos el himno recién veía a Laura que se le caían las lágrimas y creo que tiene que ver con eso, que todavía nos duele y que todavía creo que tenemos mucho para hacer en relación con lo que es dejar sentada la memoria para que sea activa, para que la memoria sea verdaderamente una manera de pensar el presente y de elaborar estrategias futuras con lo que queremos, con una ciudadanía libre, absolutamente libre, libre de pensar lo que le parezca que es bueno para el conjunto, libre de pensar lo que le parezca que es bueno para la democracia, libre de ejercer ese pensamiento solidariamente, generosamente, libre de ejercer la asociación en múltiples formas para el mejoramiento continuo de la vida de todos y cada uno de nosotros. Eso que no pasó en una época de nuestra historia, queremos que sí sea lo que pase ahora, en este presente y lo que pase en el futuro. Por eso la señalización es tan importante en todos los lugares donde se realice y en este lugar que verdaderamente es un lugar privilegiado de la ciudad de Viedma, un lugar por donde seguramente va a circular mucha gente que siempre lo hace, es muy importante que en un momentito la gente que circula por acá se detenga, lea los carteles, piense lo que acá ocurrió, piense cómo tenemos que hacer para que esto no ocurra nunca más y piensen que es posible trabajar en conjunto para mejorar lo que queremos para nosotros mismos, para nuestros chicos y chicas, lo que queremos para la sociedad en su conjunto. Gracias.